Hola, soy Juan Sebastián Ross. Quiero hacerles una invitación a los miembros de las entidades públicas que estén interesados en dar un gran salto profesional. Desde el Ministerio TIC abrimos una convocatoria de créditos 100% condonables para aquellos que deseen realizar estudios cortos, certificaciones o diplomados en gestión de tecnologías de la información y en seguridad de la información. En esta convocatoria podrán participar todos quienes hagan parte de las entidades nacionales y territoriales que se desempeñen en áreas de tecnologías de la información y comunicaciones. Con iniciativas como esta queremos fortalecer las habilidades de los servidores públicos para seguir avanzando en la implementación de la política de gobierno digital y prestar un mejor servicio a todos los ciudadanos. Los invito a conocer toda la información sobre los términos y condiciones en la página web del Ministerio TIC. El plazo máximo para postularse es hasta el 9 de julio del 2018. A todos los funcionarios no se pierdan esta gran oportunidad. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.